¿Con lentes o sin lentes? ¿Qué escoge? ¿Algo pequeño? Hoy estoy con ganas de bromear, por si acaso. Es un día de relax. Una noche de relax. Así que... ¿Dónde estoy? ¿Y qué quieres? A ver... ¿Algo chiquitito? Chiquitito, acá dice un pene. ¿Qué dice? Dice pene. Pene. En Chile. Es un restaurante italiano. Y los fideos se llaman así. No quiero ser grosera. Pero mira, ¿sabes qué? De verdad, este es el único restaurante donde yo encuentro... ¿Dónde yo encuentro la... el calzón? ¡Un calzón, por favor! Y un poco de calzón. Y un poco de calzón. Y un poco de calzón. ¡Dank eso! ¡Eh! Que con ganas de molestar. ¡Ah! La comida más grande para... ¡Sí! ¡Oh! Y el calzón. La gente dice que es pizza, pero no, es calzón. ¿Lo has visto? Mira, este es el aceite de oliva. Un poquito nomás para la dieta. ¿Ah? Lo remojas así. Mira. ¡Mmm! Y esta es la famosa afelchola. ¡Ah! ¿Sabes lo que es un afelchola? ¿Cómo se pronuncia? Afelchole. Afelchole. Soy latina, no puedo pronunciar el alemán. Igual los alemanes cuando dicen al carro. Así no, ya se me pegó a mí. Al carro. Es igual. O sea, nadie puede hablar perfectamente. Entonces, el afelchola, ¿qué cosa es? Es un concentrado de una fruta, en este caso, de la manzana, con agua mineral, con gas. ¿Qué tal combinación, no? Así que... ¡Mmm! Ya me acostumbré. ¿Alguna opinión? ¿Sí? Y este es el pancito con aceite de oliva. Ya vuelvo. Ya he venido varias veces a este restaurante, pero no me canso. Además, tengo nuevos suscriptores y quiero que conozcan el verdadero calzone. Porque al principio yo lo puse y la gente decía no, eso es una pizza. No, es una pizza. A ver, ¿qué cosa es esto? ¡Mmm! ¡Uy! Hoy día es conmigo. ¡Ay, es una cosa pero deliciosa! Mira, ¿qué tal? Pero necesito una persona que me filme más cerca a mí. ¿Ah? Me haces tonto. ¿Me haces tonto? Pero voy a comer poquitito porque... A ver. Pero quiero algo. ¿Qué cosa está comiendo mi querido y adorado bebé? Es una pizza con... ¡Ah! Esta dieta. Es una pizza con hongos. Y bueno, como siempre... ¡Ay! Me despido. Agradezco a todos los que me visitan. ¡Ah, fíjense!